Continuando con el video anterior, vamos a realizar la copia de esta topología y la vamos a comunicar. Acá vamos a hacer el cambio por las direcciones, la 20, para que se nos haga más fácil. Vale, este sería R2, este sería el Switch 2, este sería la PC2, no PC, sí PC2 y PC3. Vale, estando así, vamos a darle WR a las topologías, a ambas topologías. Vale, ahora, he puesto WR porque voy a apagar los equipos y los voy a conectar por un cable serial. Si lo hubiera apagado sin hacer WR, las configuraciones se hubieran perdido. Vale, ya tenemos los cables aptos para conectarlos del serial 0 al serial 0. Bueno, vamos a establecer de que acá va a ser un 200, 200, 0, fleca, 30. Vale, si ustedes ven, en la topología nosotros hemos hecho unos cambios de la dirección 20. Quiere decir que las configuraciones las tendríamos que volver a pegar para que tengan el efecto que nosotros deseamos. Acá sería R2. Se preguntarán, acá ya están las contraseñas, las contraseñas sí nos sirven, pero la configuración que tiene es la que tenemos que modificar. Ahora, vamos a copiar desde acá porque vamos a tener problemas ahí. Ahí está. Ya pusimos la IP. Ahora le vamos a poner... La IP al switch. Teniendo eso de esta manera, solo nos bastaría configurar el serial. La interfaz serial no la tenemos configurada. Desconozco por qué aparece Si en ningún momento se ha puesto un comando activándolo. Pero es un simulador, puede ser de que se haya presentado esa falla. Podríamos poner esta codificación seguida de esta con un exit o manejarlo, digamos, de una manera correlativa correlativa y decir, bueno no es impedimento venir y y ponerla en este bloque le asignamos el clock rate no shoot down. Esa codificación se la vamos a poner al primer router porque él es el que posee el clock rate acá aparece el reloj del otro lado modificamos acá borramos el clock rate porque es una interfaz que no necesita ese valor y ahí está. Ahora, nuestra topología ya tiene el direccionamiento en las PCs creo que no hemos cambiado esto antes de tener problemas vamos a cambiarlo vale la comunicación de las PCs llegarían hasta su gateway inmediato sin ningún problema pero la comunicación de los extremos no estaría dada porque le hace falta el enrutamiento el enrutamiento lo podemos hacer y en este video va a ser de una manera mixta vamos a decir IP Road de cualquier red de cualquier IP con cualquier máscara por la interfaz serial pero del otro lado le vamos a indicar específicamente la red IP Road de la 1.92 10.0 con la máscara de esa red por mi próximo salto que sería este ahora esta topología de un lado el router está enrutando cualquier dirección IP y de este lado él está enrutando todos los equipos que estén bajo esta LAN puedan llegar específicamente solo a esta red ahora vamos a hacer la prueba un paquete falla un paquete lleno y Gracias.